Vas a ver como me lo va a dar, la alianza estará, nooo, no, no, esto es la magia del classic gente Muy buena gente, como les va, hoy les vengo a traer un video muy pequeño, vamos a estar hablando sobre David Brady, quien es el, el fue el cofundador y presidente de Blizzard North y uno de los desarrolladores más importantes de Diablo, porque vamos a estar hablando de el, porque hoy estuvo tuiteando en su tweet personal, y aparte de que estuvimos investigando, viendo y demás, y ustedes saben que lo que, todo lo que tiene que ver con Diablo, lo van a ver acá y se los voy a estar informando, es sobre la expansión no publicada de Diablo 2 y sobre el rumbo que podría haber tomado Diablo 3 bajo su mando, fue algo, a ver, todo lo que sabemos en esta Blizz con Diablo va a tener uno de los Están más largos de todos, si, es el que más contenido o del que más va a aparcar la BlizzCon, entonces todo lo que ven alrededor es muy importante Entonces, esto me llamó verdaderamente la atención y digo, bueno, se los tengo que informar a toda la gente que me sigue Así que, sin más, vamos a ver el video, acuérdense de dejar su comentario, suscribirse y apoyar el canal de YouTube, que la verdad que estamos ahí, no más de los 1600 suscriptores, es impresionante lo que estuvo creciendo en estos tres meses que vengo trayendo contenido tras contenido, así que la verdad que muy contento y gracias por su apoyo Sin más, vamos a la información y vamos a ver esos tweets y vamos a estar dando nuestra opinión sobre todo esto, vamos nomás Como les contaba, David Breivik estuvo tuiteando y estuvo hablando sobre la expansión que no fue publicada de Diablo 2 y lo que pudo haber sido y sobre el rumbo que podría haber tomado Diablo 3 Podría haber sido un MMO, sí gente, podría haber sido un MMO, ideas que está tomando Diablo 4 y todo lo que se está desarrollando a su alrededor Acuérdense que Diablo 4 está tomando esa idea, ser un RPG con tintes o estilo a lo MMO, así que es para tener en cuenta Ahora mismo, ahora mismo se supone que están tomando en cuenta lo que en su momento pudo haber sido Diablo 3 a manos de David Breivik Vamos a ver, hay nuevos detalles sobre esta expansión no publicada, él estuvo hablando que esta expansión solo se diseñó, que nunca comenzó su producción Y que se confirma que había un documento con varias páginas hablando de nuevas clases, zonas, mecánicas y muchos diferentes conceptos del juego Aparte también estuvo desvelando que Diablo 3 iba a cambiar la experiencia de Diablo, acá lo que estamos hablando es que Diablo 3 iba a ser un MMO Y que muchas de esas ideas se materializaron con Marvel Heroes, el MMO que sacó la franquicia de Marvel Y que después, cuando él se desafectó, acuérdense que medio año, un año antes, él deja Blizzard Y quedó gente, quedó gente que estaba a cargo de ese proyecto Diablo, los empleados encargados del proyecto, fueron a trabajar de lo que fue Diablo 3 Que todos sabemos que fue muy diferente a lo que él había planteado, a lo que él había diseñado, a la idea que él había estado tomando Entonces, acuérdense, Diablo 3 obviamente no está a la altura de Diablo 2 No es un mal juego, no fue un mal juego Ya esto lo hablamos miles de veces, lo hemos estado hablando en Twitch, debatiendo Ustedes saben mi idea, lo que yo pienso de Diablo 3 Diablo 3 no fue un mal juego Solamente que no estuvo a la altura de la obra de arte o el juegazo que fue Diablo 2 en su momento Y que hoy en día hay más gente jugando Diablo 2 que Diablo 3 Diablo 3 no hay gente que juegue solamente en los inicios de temporada Y que aparte está un poco, mucho abandonado con el tema contenido Pero bueno, eso queda para otro debate Acá estamos hablando de que hubiera sido si David Breivik hubiera tomado el mando de lo que hubiera sido Diablo 3 ¿Qué piensan ustedes? ¿Hubiera sido otra cosa? ¿Hubiera tomado el camino que hubiera tomado Diablo 2? ¿Qué diferente yo opino? ¿Qué diferente hubiera sido si él hubiera estado a cargo? ¿No hubiera estado a cargo de este Diablo 3? ¿Qué fue lo que debe haber pasado por su cabeza? ¿O qué pudo haber ocurrido que él haya dejado justo medio año? Y un año antes de que Breivik se haya ido de bliza Entonces, yo creo que todas estas noticias, todo lo que está viniendo Y por qué David Breivik estuvo hablando en su Twitter A días del ablijo, ¿no? Todo parece encajar Todo lo que estuvimos hablando La información que yo les voy trayendo sobre Diablo 2 El año pasado estuvieron trabajando en Diablo 2 Resurrected Ese proyecto lo habían abandonado Vicarius volvió a retomar el proyecto de manos de Activision El rumor que decía que Vicarius estaba trabajando en Diablo 2 Y que gente que estaba con Diablo 4 Que está en el proyecto de Diablo 4 Iba a ser de soporte con Vicarius Para poder lograr el trabajo, el remake de Diablo 2 Hay muchas cosas Y otra de las cosas que también les vengo diciendo Es que en esta BlizzCon vamos a tener el stand Que más abarca de Diablo De todos los años Hace mucho que no vemos Creo que todos los fanáticos sabemos Que todos los fanáticos estamos esperando en la BlizzCon Que hablen de Diablo Hace mucho que no tomaba tanto tiempo Diablo O que no le daban tanto espacio a Diablo En un NablizzCon El stand de Diablo creo que todo el mundo está revolucionado Y todo el mundo queremos esperar ¿Será un guiño para el remake de Diablo 2? Antes estaba a un 50% Ahora creo que a un 70-80% De que por ahí puedan anunciar Sobre el trabajo de Diablo 2 Remake Obviamente nos van a traer información sobre Diablo 4 Pero creo que ellos quieren presentar O tienen bajo la manga este Diablo 2 Remake Espero que esté a la altura Que se merece Diablos y Diablo 2 Espero que esté totalmente a la altura Que no pase lo mismo que pasó con Warcraft 3 Reforged Cuando lo lanzaron en su momento Hay muchas cosas Pero creo que es un perfecto guiño A lo que viene siendo la BlizzCon Y que todo totalmente encaja Espero que les haya gustado estas noticias Esto que les traje Pude ver todo esto que estuve hablando yo En el tweet personal de Debbie Prevy Para los que no lo siguen Persona muy importante Que mucho tuvo que ver con todo el mundo de Diablo Así que sin más Lo dejo gente Acuérdense de suscribirse Comentar Quiero escuchar sus ideas Sé que es un video cortito Pero tuve que traérselo Tuve que traerles este video Espero que les haya gustado gente Acuérdense Suscribirse a este tweet Todos los días De 4 de la tarde A 12 de la noche En Twitch Otra cosa Voy a estar viendo la BlizzCon Online Con toda la comunidad La última vez Terminamos siendo un montón de gente Gracias por el apoyo Los que no quieren ver la BlizzCon solo Pueden verla conmigo Con la comunidad Y la vamos a estar viendo Ahí totalmente Para ver Todo lo que pasa Escuchar sus opiniones Y ver todo en directo Sin más Ahora sí Los dejo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!